Acaba de pasar un temblor. Mucha gente se espantó, que es lo natural. Mucha gente se afligió, ¿no? Diciendo, dios mío, ¿no? Está temblando. Bueno, esta ciudad es muy sísmica. Y pues es inevitable en un momento así espantarse. La verdad es lo natural, es lo natural espantarse. Obviamente tenemos que tener esa reacción. Entonces, aquí la cuestión es, en momentos de angustia, ¿en dónde está nuestra fe puesta? En momentos así que vienen inevitablemente, ¿en quién está puesta nuestra fe? ¿En quién confiamos? ¿En nosotros mismos? En nuestra agilidad, en nuestras agallas, ¿en qué? En que si me escondo bien no me va a caer un edificio o cualquier otro tipo de situación, ¿no? Así, pues, de alarma, una situación de alarma. ¿En quién confiamos? Hay que hacernos esa pregunta. Si confías en ti mismo, la mala noticia de eso es que tú no te puedes salvar a ti mismo. Por más ágil que seas, no puedes lograr totalmente salvarte. Tal vez sí, tal vez sí, pero no siempre, en todos los casos. Entonces, para eso, lo mejor de lo mejor es que nosotros confiemos en Dios. Y recordar esto, sin Dios nada somos, sin Dios nada podemos hacer en la vida, nada. Y el único que tiene en sus manos nuestras vidas es Dios, ¿ok? Solo Dios sabe cuál es el momento exacto en el que dejaremos este mundo, este planeta. Mientras tanto, tenemos que confiar en Dios, vivir para Dios. El propósito de la vida es vivir para Él. ¿Cómo? Glorificándolo con nuestras vidas, diciéndole gracias a Dios por otro día más de vida. Agradecer, ser agradecidos. Dios quiera que agradezcamos a Él. Y ahorita, en un momento así de caos, por ejemplo, en este sentido, podría ser de un temblor. Lo mejor es decirle, gracias Dios, nos guardaste, estamos bien, estamos con vida y es por ti. Tú sabes por qué pasó este temblor, este terremoto. Pero en tus manos estamos, todo el mundo está en tus manos, hasta las aves. Dice que hasta el cabello acá, todos nuestros cabellos, pelitos, chiquitos, los tiene contados Dios. Todo está en sus manos. Nada se le escapa, porque Él es Dios y no hay otro ser como Él, fuera de Él, en el universo ni en la tierra. Él es grande, así que confiamos en Él. No tengamos miedo, ni de esto que son desastres naturales, se lo puede llamar. No tengamos miedo ni de eso, ni de nada. Porque debemos de vivir confiados en Dios, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito. Y es Dios, glorificar a Dios, seguir a Dios. Y si nosotros hacemos eso, Él nos va a guardar con más mayor razón. ¿Ok? Dios les bendiga. Y ánimo. Dios les bendiga. Dios les bendiga.